Exactamente, está acá sentadito. ¡Se viene Vallejos! ¡Enfocamos uno de los camarines! ¡Fuera, muñecito! ¡El hombre de la Avellaneda! ¡Los metemos en la categoría de Vallejos! ¡Ya ganó Víctor Ríos! ¡En la categoría superior! ¡A la que peleó con el Chino Maidana! ¡Lo recibimos a Lía Vallejos! ¡Atención en Avellaneda! ¡Hoy nos paga Avellaneda! ¡Está muy feliz! ¡Rácil ganó el clásico Frente Independiente! ¡Lo le ganaba desde el 2005! ¡Después de 11 partidos! ¡Le ganó muy bien hoy por la tarde! ¡Pero esa es otra historia! ¡Esta es la historia de Vallejos y Escobar! ¿Dónde está que te pedí? ¡Entretuviste hablando! ¡Elías Vallejos! ¡Se está salgando al cuadrilátero! ¡Ya no está esperado para anunciarlo! ¡Daniel Santibáñez! ¡Ya lo está esperando Sergio Charito! ¡Para que ustedes lo conozcan oficialmente! ¡Elías Vallejos! ¡Y esta presentación de Sergio Charito en boxeo de primera! ¡Su nombre completo es Elías Leandro Vallejos! ¡Él nació el 26 de marzo de 1988! ¡Qué día! ¡26 de marzo! ¡26 de marzo! ¡26 de marzo! ¡26 de marzo! ¡Dejame pensar! ¡26 de marzo! ¡Ariano! Es de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. ¡Él tiene 23 años! ¡Registró un peso de 62,300 kilos! ¡Su debut lo realizó en 2009! ¡Y su última pelea la hizo el 25 de marzo de este año! ¡Venciendo por puntos en cuatro vueltas! ¡A César Milla en General Villegas! ¡Su récord se compone de cinco victorias y una derrota! ¡Este es el perfil boxístico de Elías Leandro Vallejos! ¡El pupilo de Guillermo Silva! ¡Nos vamos hacia el otro camarín, señor director! ¡Cuando usted quiera! ¡Es todo suyo! ¡Atención con esto que voy a decir, eh! ¡No tiene nada que ver con un compañero que tenemos! ¡Un compañero de trabajo! ¡Se viene Martín Escobar! ¡¿Cómo le dicen a Martín Escobar?! ¡La bomba! ¡Pero no es la bomba de Moró! ¡No es el Tano Benvenuto! ¡Es la bomba de San Fernando! ¡Se viene el invicto de mano pesada! ¡En su sexta pelea! ¡Con la camiseta del Matador! ¡El saludo para un gran jugador de Matador! ¡Aquí yo admiro mucho! ¡Román Martínez! ¡Ya está Martín Escobar sobre el ring! ¡Todos los aplausos! ¡Todos! ¡Y la gente de José se va para recibirlo! ¡Y el pechadito es todo tuyo! ¡Su nombre completo es Martín Enrique Escobar! ¡Él nació el 13 de enero de 1981! ¡Es de San Fernando, provincia de Buenos Aires! ¡Tiene 30 años! ¡Registró un peso de 63 kilos y medio! ¡Debutó en 2008! ¡Y su último combate lo hizo el 11 de octubre de 2009! ¡Venciendo por puntos en 4 saltos a Jeremías Herrera en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo! ¡Su récord se compone de 5 victorias! ¡Es invicto y cuenta con 3 definiciones antes del límite! ¡Este es el perfil de Martín Enrique Escobar! ¡Tiene que hacer mañana a las 5 de la tarde! ¡No sé, tengo que ir a trabajar! ¿Por qué? ¿Te hice alguna propuesta? ¡Te iba a invitar porque acá en el Club Elbecia me resulta conocido este nombre Elbecia! ¡Che! ¡De José C. Paz, muy conocido me resulta! ¡El nombre es mi suerte! ¡Mañana, domingo 17, boxeo en materia de Club Elbecia de José C. Paz, fiscaliza la Federación Argentina de Boxeo! ¡Vamos a metros en el barrio! ¡Ahora sí! ¡Por favor, Daniel! ¡Cuando vos quieras, muñeco! En combate pactado a 6 rounds y dentro de la categoría super ligero, se enfrentan... ...en el Rincón Rojo de San Fernando, provincia de Buenos Aires! ¡Con un peso de 63 kilos, 500! ¡6, 3, 500! ¡Enrique Martín Escobar! ¡Gan en Welker Jr., 63, 500! ¡Y en el Rincón Azul! ¡Nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires! ¡Con un peso de 62 kilos, 900! ¡Este está en el medio! ¡Seis, 2, 900! ¡Elías Leandro Vallejos! ¡Árbitro de este combate, el señor Carlos Baez! ¡Son jueces! ¡El señor Ramón Serdán! ¡El señor Héctor Primerano! ¡Y el señor Edicardo Coduti! ¡Combate a 6 rounds! ¡Categoría super ligero! Carlitos, cuando vos quieras, suerte querido, ¿eh? ¡Que tengas un buen arbitraje! ¡Aprovechamos para dar una información de último momento en Monte Caseros! ¿Cómo estás con las informaciones de último momento? ¡Claro que sí! Monte Caseros, provincia de Corrientes, esperando por Sergio Santillán y Sergio Estrella, por el título Super Gallo Sudamericano. Ramón de la Cruz, Sena, le ganó por puntos en cuatro vueltas a Sergio Alejandro Blanco. Información de hace unos minutos. El agradecimiento a mi querido amigo, nuestro querido amigo Valdito Príncipe, que nos informó de la victoria de Víctor Ortiz, frente a André Berto. Otro que no se pierde nunca, boxeo de primera. Martín Perazo también está pendiente de lo que va a ocurrir hoy con Jesús Cuellar. Sí, señor. Hoy tiene el escaso Martín Sito. ¡Amuera! Se va a Mar del Plata. ¡Primera! A mi tira Aldo Sivi. A Silvana Carcetti le mandamos un fuerte abrazo. Tuvo un accidente su papá. ¡Altame el trapo! Afortunadamente se está recuperando bien, eso esperamos. Ya la tendremos muy pronto trabajando con nosotros. Estamos en pelea, primer round. La bomba. Tiene pantalón negro con vivos amarillos. Me refiero a Martín Escobar. Elías Vallejo, pantalón blanco con vivos en estés. Está invicto la bomba. Allí está amagando el pelado. Derecha de Escobar. Lo sacudió arriba Vallejos. Zarpazo de mano derecha. No tiró para tantear. Lo está midiendo. Lo tenías. Al hombre de Puerto de Frutos. Que viene de una lesión de rodilla. Y de un cambio estructural en su rincón. Hoy su jefe de equipo es Alejandro Randolino. Cuerpo bien trabajado los dos. Se nota que hay gimnasio allí. Mientras que el Ibas Vallejos, perdón, Walter, representa el gimnasio de Racing Club de Avellaneda. Que hoy está de fiesta. Porque ganó la academia y además porque ya vamos a dar un resultado en una de las peleas preliminares de otro representante de Racing. Pasa atrás, la cabeza. Mirado con la cabeza, dice Carlitos Baez. El tercer hombre sobre el ring. No está midiendo la bomba. Recién soltó una derecha sorpresiva. Estaba erguido y frontal. Por eso la recibió Vallejos. Mueve la cintura ahora Escobar. Quería trabajar con la mano izquierda Vallejos. Más ordenadito. Con mejor estilo Vallejos. Más peligroso. Seguramente con manos picantes como lo demostró en el arranque de la pelea la bomba. Mite distancia. El jab de mano izquierda. Quiere empezar a utilizarlo Vallejos. Llegó bien cuando fallaba con derecha ahora Escobar. Busca Vallejos. Falla con izquierda. Derecha ahora de Escobar de contra. La izquierda de Vallejos también le hizo daño a Escobar. Se pone a esperadura la pelea. El 1-2 ahora de Vallejos. Plantea bien la pelea en la media distancia Vallejos. Es más ordenado, es más prudente. En el desorden genera ventaja Martín Escobar con esos golpes ampulosos. Sereno y frío para la descarga buscando la distancia adecuada Vallejos. Pero llega con la derecha Escobar. No tantea Escobar. No utiliza la mano izquierda. Amaga con la izquierda y llega con la derecha arriba. Toma el recabo de los dos. Falla la bomba de nuevo. Lo va a buscar Vallejos. Lo mide con la izquierda. Sale hacia atrás. Busca la distancia adecuada para descargar. Falló con la derecha. Se movió bien la bomba. Lo está midiendo Vallejos. Con la derecha arriba. Y al pecho ahora responde Escobar por adentro. Puede haber nocao en cualquier momento como viene la mano. Se encima Vallejos. Se lo saca de encima Escobar. Esto no termina. No llega a los seis capítulos. Vamos a ver si pueden sostener este ritmo. Si mantienen la mitad de este ritmo ya te digo que no termina. Va a sonar la campana. No hay golpes. Se va. Se va el primer rato. Un pitazo. Se fue la primera vuelta. Mira, nos quedamos. Chiarito me dice el turno Munuera. Quiere decir que tenés que trabajar. Diez para Escobar. Nueve y medio para Elías Vallejos. Con mayor apetito ofensivo. Quizá desordenado. Con golpes ampulosos. Pero le sirvieron. A Martín Enrique Vallejos. El representante de San Fernando. Para quedarse con tan solo medio punto. Con estos primeros tres minutos de combate. Está en pelea. Está activo. Elías Vallejos. Aquí está. El pupilo de Guillermo Silva. El representante del club atlético Racing Club. Y hablando de Racing. En una de las peleas preliminares. Diego Armando Ríos. El boxeador del Jaüel. Le ganó por knockout técnico en el tercer asalto. A Claudio López. Con una definición espectacular. Esa fue la primera felicidad que tuvo. En la noche de José Cepaz. Un representante de la academia. Y Vallejos va por la segunda ahora. Como dirían mi amigo Huguito Chalir y Miguel Curián. Se ponen toda la carne al asador. Los dos. Centro del ring. Más ordenado. Trabajando mejor la pelea Vallejos. Más explosiva la bomba. Como le dice su apodo. Falsa con el 1-2. Movió la cintura. Salió bien. El hombre de San Fernando. Lo estaba midiendo Escobar. Fallaba con la izquierda. Ahora Escobar. Anticipa bien Vallejos. Esa es la mano para trabajar de Vallejos. Muy sereno. Muy tranquilo. Pero las réplicas de Escobar son peligrosísimas. Por eso anticipamos que puede haber definición rápida de la pelea. Dos estilos muy bien definidos. Le gusta el boxeo de espera a Martín Escobar. Esperarlo. Agazapado. Y trabajar sobre ese envío de Vallejos. No es de anticipar. No es de fabricar. Elaborar. Se mete abajo. Moviendo la cintura. Gancho de mano izquierda. Mide todo. Calcula todos los movimientos Vallejos. La serenidad. La serenidad precisamente del representante de la academia contrastando con la vemencia y el temperamento de la bomba. Sin golpes ahora. Sin golpes ahora. Elías Vallejos va a sufrir el representante del boxeo de San Fernando. Mucha tensión en el estadio. Escobar. No está terminando bien. Está mirando el rincón. No está bien. No está bien. Puede venir el local. No está mirando Vallejos. Vallejos. Izquierda responde. Escobar. Otra derecha. Otra derecha. Lo da vuelta a Escobar. Vuelta izquierda. Se le da vuelta la pelea. Guapo Vallejos. Alto, alto. ¿Qué pelea tenemos? Dijimos que esto no termina. Lo sigo sosteniendo. Lo tenía Noclo Vallejos. Reaccionó Escobar. Al caso final de un espectacular segundo round. Y ahora, ¿cómo la tenés? Diez para Escobar. Aquí está este hombre que supe a Vallejos. La pasó mal el representante del club atlético Racing. Me gustaría estar en el rincón. Aquí está. Elías Vallejos que estuvo al borde de perder antes del límite. La contra de Martín Escobar. Un viejo zorro que miraba al rincón como insinuando que estaba asentido. ¿Qué era lo que estaba buscando? Era el desconcierto de Elías Vallejos que pase al ataque. Dejando alguna brecha. Dejando alguna ventana abierta. Y apareció precisamente el bombazo. De mano derecha. Perfecto. Por sobre el hombro. De Elías Vallejos para marcar la segunda diferencia en este combate. Pactado a seis vueltas. 20 para Escobar. 18 y medio para Vallejos. Tercera vuelta. El aire del cuadrilátero del gimnasio municipal en el barrio Santa Laura. En José Cepaz. Se corta con un cuchillo, Charito. Tercera vuelta. Los dos estuvieron muy sentidos. Muy conmovidos. Primero Escobar. Y luego Vallejos. Flota en el ambiente. La sensación del knockout permanentemente. Pelea explosiva. Puntea Vallejos. Llega con la derecha arriba. Amaga con la derecha. Escobar de contra. Se quedó el amague. Nada más. Al mejor trabajo técnico elaborado. Prolijo de Vallejos. La explosión que tiene la bomba de San Fernando. Estuvo al borde del knockout Vallejos. Totalmente. Miraba el rincón desesperado. Se amarró. Y de golpe explotó la bomba. Se mueve Escobar. No es de un blanco fijo a Vallejos. Que mide sus movimientos. No quiere errar. No quiere pasar sofocones. Como en la vuelta anterior. Lo midió bien con Crono de Mario Esquielo. Salió rápido. Para evitar la réplica de Escobar. Que está al acecho. El golpe abajo de Escobar. Llamado la atención de Calito Valls. La manito arriba. ¿Sabés? Vamos a dirigir la mano arriba. Hay una particularidad en el boxeo de Vallejos. Tiene el tiempo. La distancia. Avanza con comodidad. Ahora no se anima. Porque sabe que el frente tiene un gran contragolpeador. Claro. Y aparte tiene la mano pesada. Ya la sintió en la vuelta anterior. Es muy vivo. Es muy astuto. Y lo ha hecho en varias oportunidades. Para llegar con derecha. Con los de mano izquierda. Y salir rápido hacia atrás. Pero a veces queda a mitad de camino. Y lo sorprende Escobar. Por eso la pelea tiene un final incierto. Cuando parece que puede definir uno. Se da vuelta y parece que define el otro. Falla con la derecha Escobar. Parece una ruleta rusa. Toma puesta esa mano. El trabajo de izquierda para elaborar. Llegar con derecha de Vallejos. Es pegar, entrar y salir. Ese es el negocio. Y no prenderse a esta derecha. Falló mucho en esta vuelta Escobar. En este segmento. Quiero pensar que se tomaron un pequeño respiro. Por respiro después de lo que pasó en la vuelta anterior. Y porque el físico hay que regularlo. Esta pelea está pautada a seis vueltas. Estamos en el tercer round. Movió la cintura Escobar. Falla con el salpazo de mano derecha. El que mueve la derecha. Y llega arriba ahora es Vallejos. La derecha de Escobar de contra. Una izquierda de Escobar. Atención Vallejos. Llegó con la derecha. Se bamboleó Escobar. Lo está midiendo Vallejos. Está mal Escobar. Está mal Escobar. Se bamboleó. Se viene el locoo. Se viene el locoo. La derecha de Vallejos. Se viene el locoo. Una izquierda. Y viene el contrao me parece. Lo dejó Vallejos. Se está cayendo Escobar. Pensé que le iba a contar y no hubiera estado mal. La campana lo salvó a Escobar. Que termina muy mal. Está malgándose va el rincón. Vamos a la pausa. Y ya venimos con una pelea que tiene de todo. Excitante.